La sesión de ahora es transferencia desde los servicios de emergencias a los servicios de urgencias hospitalarios. Bueno, primero agradecer a Javier Millán y al Presi y a Juan Armengol el hecho de invitarnos. La verdad es que dándole vueltas a esta presentación, esto es un poco la interfase entre dos de nuestros apellidos, urgencias y emergencias, y que probablemente es una cosa que dentro de diez o quince años habrá cambiado mucho. Y ahora parece que sí que hay una separación de profesionales que probablemente en el futuro no será así. También agradecerle a Sanofi el hecho de que nos dé esta oportunidad de estar aquí. Y no quisiera enrollarme mucho para dejarle espacio al ponente, pero yo creo que es bueno recordar el histórico y la mejora continua que ha producido este histórico. Y alguna gente hay aquí, aunque hoy hay un perfil mucho más hospitalario, los servicios de emergencias de los 80 no tenían nada que ver con los que conocemos ahora, desde luego, ¿no? Y yo que desde luego no pertenezco a la primera generación que trabaja en la emergencia hospitalaria, pero sí que probablemente a la segunda, yo recuerdo frases, por decirlo de alguna manera, inapropiadas al llegar a algún hospital, ¿no? Como, pues, has intubado actual paciente o por qué lo has intubado o que le has puesto o que le has dicho o miradas incrédulas de, ah, pero tenía esto y ahora está así, está mejor y tal, ¿no? Yo creo que esto forma parte del pasado, pero que hay que recordar que esa mejora continua pues nos ha llevado a un presente en el que hay preavisos, hay códigos, hay incluso preinformes, hay un transfer verbal y escrito del cual nos hablarán, ¿no? Como decimos siempre que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Pues yo creo que se nos plantean nuevos retos, ¿no? Y además en una sociedad que es multidisciplinar como la nuestra, ¿no? Los conductores de ambulancias ya no son conductores de ambulancias, son técnicos en emergencias sanitarias. Tenemos enfermería de urgencias y emergencias que cada vez está asumiendo un papel más importante, tanto fuera como dentro del hospital, ¿no? Una atención, queremos decir, más centrada en el paciente. El paciente es protagonista y en el transfer probablemente también lo debiera ser así como los familiares, ¿no? Yo espero que seamos capaces, doctor Fernando Ayuso, que es secretario de emergencias de SEMES y yo mismo, pues que le genera un poco de debate al respecto y que, bueno, el que para mí es un médico de emergencias admirable porque toca todos los palos, hace coordinación sanitaria, hace transporte terrestre, asistencia terrestre, hace asistencia aérea, con lo cual prácticamente no queda nada por hacer. Yo, sin más, te invitaría a que nos hicieses tu ponencia y después la discutimos. Muchas gracias. Buenos días. Yo la verdad es que estoy encantado de que se hable aquí de transferencia de pacientes. de alguna forma es la línea que marca, pues, esa continuidad entre el ámbito extra o prehospitalario y el ámbito hospitalario. Y, bueno, dar las gracias a la organización por haber tenido en cuenta este tema y por haberme invitado. Y yo la verdad es que animaría a la organización, como estas son unas jornadas que se vienen celebrando un año tras otro, a que en próximos eventos, pues, se pueda hablar también de gestión de centros coordinadores, de gestión de equipos de emergencias, porque se atienden miles y miles de llamadas cada día en esos centros coordinadores y se atienden miles y miles de pacientes cada día por esos equipos de emergencia. Y nada, una vez dicho esto, pues, paso a hablar de la transferencia de pacientes. A ver, la transferencia de pacientes realmente es un punto crítico, es un punto crítico del proceso asistencial. Es algo que, bueno, nos es cotidiano y yo creo que es un punto al que se le presta poca atención. Se le presta poca atención y eso hace, pues, que corramos el riesgo de poder atentar en ese momento contra la seguridad del paciente. La transferencia es un proceso por el que se traspasa información clínica, información clínica relevante, y es un momento en el que se traspasa esa responsabilidad en la atención al paciente de un facultativo a otro, de un enfermero a un enfermero, de un enfermero a un médico o de un técnico en emergencia a un médico o a un enfermero. Y en este último punto, o sea, cuando un paciente es traído a un punto de urgencia hospitalario por una ambulancia básica, por un técnico en emergencia, es algo que quiero remarcar porque normalmente se le suele prestar poca atención. El hecho de que un paciente venga con un técnico en emergencia en una ambulancia básica, pues, lógicamente, se supone que es un paciente que no reviste gravedad y que es un paciente en una situación leve. Pero no debemos de olvidar de que es un paciente y ese enfermero que hay en triaje, lógicamente, pues, debe de cuidar que se haga esa transferencia porque no debemos de olvidar que el técnico es un profesional titulado, sanitario y que no lleva, bueno, un bulto de una agencia de transporte, sino que es un paciente. El objetivo principal de la transferencia de pacientes es garantizar esa continuidad asistencial con la máxima seguridad y calidad para el paciente y por eso se recomienda sistemas estandarizados de transferencia. El más habitual que se utiliza es el sistema ISOBAR, que es un sistema australiano, es un modelo australiano que ahora después nos detendremos en verlo. Pero no solamente ese sistema, están saliendo algunos sistemas de, bueno, modelos para hacer la transferencia y algunos en nuestro país muy interesantes que ahora después pasaremos a comentar. En la transferencia se produce un proceso informativo, es un proceso dinámico y debe de hacerse de forma verbal y de forma escrita. Realmente es un proceso crítico, es un punto crítico y eso debe hacernos reflexionar porque en ese punto se produce un incremento en la posibilidad de errores para la seguridad del paciente, como ya hemos comentado. Fijaros que el 70 u 80% de los eventos adversos se encuentran relacionados con la interacción interpersonal, o sea, con la comunicación entre profesionales. Y fijaros cómo el 63% de los eventos centinela, la causa principal es la interrupción de la comunicación. Esa falta de comunicación también ha sido identificada como el factor principal que se da en una gran parte de demandas por negligencias médicas, con lo cual es un punto al que le debemos de prestar atención. El proceso de transferencia implica, lógicamente, el traspaso del paciente, transmisión verbal y transmisión escrita de la información mediante un informe de asistencia sanitaria, el traspaso de las pertenencias del paciente, que esto no es ninguna tontería, esto nos genera auténticos quebraderos de cabeza. Cuando el paciente te llama o te llaman desde el servicio que sea, diciéndote que el paciente decía que llevaba tal o que llevaba pertenencias encima que las ha perdido, y puede dar incluso a problemas legales. Lógicamente, debe haber un registro del paciente en el centro de recepción, que se debe dar en ese momento, y lógicamente se debe de sellar la copia del informe de asistencia, que la conservará el servicio emisor, entregando la copia del informe original al hospital. El proceso de transferencia debe ser un proceso ordenado y sistemático, debe hacerse en presencia de un familiar, que esto es algo que no se suele hacer, y realmente viene contemplado de esa manera en todos los modelos de transferencia que he revisado, en todos ellos contempla que debe de haber la presencia de un familiar cuando se hace esa transferencia de ese paciente. Debe de hacerse en el área de críticos o en una estancia próxima al área de críticos. Debemos de preservar la intimidad del paciente, por eso sería muy útil que en cada servicio de urgencia hospitalario hubiera un habitáculo reservado para hacer la transferencia. La transferencia no la podemos hacer en mitad de un pasillo, ¿vale? Y es algo que hay que tener en cuenta, por respeto al paciente. La información que demos debe ser una formación precisa, debe ser una formación pertinente, el lenguaje debe ser claro, el lenguaje debe ser normalizado y si el informe, el informe escrito se hace a mano, debe ser legible y debemos de intentar de que no contenga abreviaturas. La información verbal es importante, o sea, no podemos quedarnos en entregar el informe de asistencia y no hablar con el compañero que recibe a ese paciente en el hospital y, lógicamente, el tiempo ampliado ha de ser suficiente. Aquí tenéis un modelo de transferencia que he encontrado y que, además, me parece bastante interesante. del 061 de Aragón, los compañeros aragoneses, que ellos lo denominan método IDEAS y son las siglas, ideas de identificación, de diagnóstico, estado del paciente, actuaciones que se hacen sobre el paciente y los signos y síntomas que, de alguna forma, aparecen durante el traslado. Bueno, os lo traigo aquí porque, realmente, bueno, es un modelo a tener en cuenta y a mí, personalmente, me gusta más que el modelo ISOBAR. Y, además, bueno, es, de alguna forma, nuestro y cercano, ¿no?, que creo que son cosas que, de alguna manera, hay que valorar. Este es el modelo en el que se basa el ISOBAR. El modelo ISOBAR viene de la Marina de Estados Unidos y fue usado como una técnica de comunicación entre submarinos nucleares. Es el método ISOBAR. Y el modelo ISOBAR del que os he hablado es este. Es un modelo australiano de transferencia de pacientes y, como las siglas indican, pues, la I de identificación del paciente, la S de situación, donde explicamos, bueno, pues, la situación que tenemos, el motivo de asistencia, la O de observación, los signos vitales, la evaluación, las pruebas realizadas, la B de Blackburn, antecedentes, antecedentes del paciente, si hay riesgo, si tiene algún tipo de alergia. La A de acordar, de alguna forma, bueno, pues, el plan de cuidados que se le ha hecho al paciente, acordar con el médico que recibe al paciente, pues, qué planes de atención, de tratamiento se va a seguir. Y, bueno, aquí lo tenéis el modelo que esto, bueno, lo podéis encontrar en cualquier sitio. Y yo realmente animaría a todo el que hace una transferencia de un paciente a que se haga una serie de reflexiones cuando la realiza. Porque debemos de preguntarnos siempre si salimos satisfechos de esa transferencia que hemos hecho de ese paciente. Si estamos satisfechos del tiempo que hemos dedicado a hacer esa transferencia. El médico que recibe a ese paciente debería también reflexionar si esa transferencia, pues, se ha hecho de manera adecuada. Si estamos satisfechos de las condiciones con las que nos llega el enfermo, en las condiciones en las que nos llega el enfermo al servicio de urgencia. Si realmente participan los familiares, que esto raramente, raramente ocurre. Si estamos satisfechos con los registros que se nos entregan, que se han hecho durante el traslado del paciente. Si se considera realmente útil esa transferencia que hemos hecho. Y, bueno, y de alguna forma, pues, os invito a todos a hacer una reflexión sobre este punto crítico de la continuidad asistencial de nuestros pacientes. que, ya os digo, nos da la sensación a todos de que se pasan muy por encima y de que no tenemos ese punto de para no pensar que realmente es algo crítico y que vale la pena, pues, hacerla y realizarla bien. Muchas gracias. 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 Gracias.